Buenas tardes Uruguay Gracias por tanto cariño Escúchalo luego Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que eso me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos ajenos y así nos quiere ¡Vamos! Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé ¡Lo cantan todos! Y si con otro pasas el rato ¡Vamos! Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro Y agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato ¡Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro! Yo te acentro el trato Y lo hacemos otro rato ¡Vamos! Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Y las manos bien arriba, Uruguay Vamos con los clásicos, ¿eh? Te invito al clásico, papá Gracias a toda la gente por la buena onda, dice La noche está pa'l baile No vamos de joda Levanten la mano todos los pibitos fiola Y si me salgo cheto No me dejes tirado Porque es que no levanta la mano, se aburrida Y se hacen los cumbieros Y no entienden nada Para ser cumbieros no saben lo que les falta No es solo una casaca, no es solo un patalón Levanten la mano los cumbieros como yo Porque es cumbieros soy yo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Dale! Porque es cumbieros soy yo ¡Oh, oh, 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 oh! Porque es cumbieros soy yo ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Vamos! Porque es cumbieros soy yo Y vos también Coratame, dober ¡Sigue! ¡Cuchau! Y las palmas bien arriba Gracias a toda la gente de Mumbai de la noche La gente de la noche de Mumbai La casona Ibiza dice Vos sabés que sos una atrevida Me mentiste y no lo merecía Me engañaste con una cualquiera ¡Porque sos! Arrancándose en lo que te pasa No me digas que estabas borracha No me mires nunca más a la cara Y ya no pases nunca más polémicas ¡Para vos, para vos! ¿Cómo dice? ¡A ver! ¡Rescatate! ¡Vamos, Colón! Vive la vida que quieras Me echó un huevo Prefiero quedarme solo Pero contento Y dejar que tu recuerdo Lo lleve el viento ¡A bailar, Uruguay! ¡Vamos! ¡Rescatate! Y no me pidas perdón Porque no te creo Quisiera que te quemaras en el infierno Y dejar que tu recuerdo Los aplausos para todos ustedes ¡Gracias! Lo nuevo Las manos vienen arriba, Uruguay Soy Shakita Y... Soy Namarito Y las palmas arriba Se armó la fiesta Agitando una más Aguante, Uruguay, papá Dice así, mira ¿Qué dice? Y cuando también te alejas de mí Te sientes mal y siempre estoy ahí Es una guerra de toma Y dame, pues dame eso que tiene ahí Oye, baby, no sea mal No, no No me dejes con la gana Se escuchó en la calle Que ya no me quiere Ven y dímelo en la cara ¡Voy! Pregúntale A quien tú quieras Vida, te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise una vez de ti Conmigo, ves Nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Y yo soy masoquista Con mi cuerpo no me voy a dejar Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre está a tu manera Yo te quiero, aunque no quiero Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire Soy mi tínita De nadie De nadie De nadie Con mi cuerpo un egoísta Ahora sí, un clásico, ¿eh? Me estoy muriendo Temita hermoso para todos ustedes Lo conoce todo Uruguay, dice Explícame por qué te marchas de aquí Y por qué tú me defraudaste a mí Y te prometo que cambiaré por ti No cambiaré porque ya eres así Yo te he entregado mis caricias sin más Y para qué si tú quisiste jugar Y como de mí te lo quieres pensar Si cada día yo te amo Lo puedo decir Siento que estoy muriendo Si no te tengo Junto a mí Siento que estoy muriendo Si no te tengo Junto a mí Baby Para Oscar Barreto Muchas gracias por todo Escucha Cansado de esperar por ti Cuántas cartas te escribí Parece que he llegado a su fin Lo que sentí a su porín ¿Cómo? Cansado de esperar por ti Cuántas noches no dormí Y al lado de mi cama Desde todo sé partir Si me equivoqué, compréndeme Y si algo hice mal, entiéndeme Pero algo es verdad Que mucho shock también A veces no todo marcha bien No hay cosas de echar la culpa de Si es mejorar Y así el amor mira más bien Yo solamente ruega a Dios Que tengas suerte a donde estés Y siempre me recuerdes Como la primera vez Cansado de esperar por ti Cuántas cartas te escribí Parece que he llegado a su fin Lo que sentí a su porín Cansado de esperar por ti Cuántas noches no te vi Al lado de mi cama Quién me nutre y sé para ti ¡Aplausos! Continuamos con los clásicos Uruguay Para todos ustedes Nuevo producciones Contrataciones de Marito En Uruguay Dice Para vos, amor Mi gran amor, mi vida Eras ¿Cómo? Me duele ver cómo te entregas A cualquiera Para vos que estás del otro lado ¿Cómo? Eras Una ladrona Y ese amor es lo que te llevas Y si no levantás Y si no levantás la mano del otro lado Sos el más aburrido Las palmas arriba Las palmas arriba va A bailar, a bailar Y si te pica Rascate Para vos Ocho años papá Ocho años ¡Claro que sí! Lo tenés Lo tenés que aquí a mi lado ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Una ladrona Y ese amor es lo que te llevas Una más, dale Mi gran amor, mi vida Eras Me duele ver cómo te entregas A cualquiera Para toda la gente de México Que nos está viendo por internet Eras Una ladrona Y ese amor es lo que te llevas Dicen Mi gran amor Mi vida Eras ¡Escucha! Si tú supieras lo que estoy sufriendo Al saber que ni siquiera tengo ¡Qué cosa! ¡A ver, dale! ¡Vamos! Y yo miro como lloras, more Con la esperanza de que un día te di ¡Vamos! Aunque sea un poquito tu amor Y él solo te hace sufrir Y yo me muero por hacerte feliz Pero a mí tú no me miras ¡Mala! Y él solo te causa dolor Y yo me muero por darte mi amor ¡Oh, no! Pero no, tú no me miras Este idiota El que te humilla El que te ignora El que te trata tan mal Y tú A eso sí le das tu amor Idiota El que te humilla El que te ignora El que te trata tan mal Y tú a eso sí le das tu amor Y yo que te quiero tanto Tus ojos no me ven Y yo que te quiero tanto Soy invisible ¡Y las palmas arriba! Y yo que te quiero tanto Tus ojos no me ven Y yo que te amo tanto Soy invisible para ti Muchas gracias Uruguay Que Dios los bendiga Y será hasta la próxima Esto fue el show de Marito ¡Gracias! ¡Gracias!